Yo siempre entendí el amor, como lo hizo Haneke Si nunca sentiste dolor, no podrás entender Perdiendo la mente como Clementine Volveré a conocerte, volveré a olvidarte A quitarte el botón de los ojos como Coraline Vivo en un San Valentín azul, quedándome solo en una casa Sin padres, lejos de los fuegos artificiales Nunca quise nada que no fueras tú, que tu facilidad para incendiarme Llegarme en el momento perfecto, aunque pareciera tarde Recuerdos de la infancia, matrimonio rock, recosiendo los trozos Roma no llora, la bomba era tuya, ara y fuego en el cielo La vida es una puta, es mi único consuelo Tan libre, o eso crees, me siento en la cara de David Rohn Y otras veces voces en mi cabeza como Virginia Woolf Hay dosis que no creen en mi, no les culpo Ellos saben quién es el alien oculto que hay debajo de mi piel Asesino en esto desde el instituto Brenda Spencer, cueste lo que cueste hasta que suene puro Acápate como Baker por solo una razón, el orgullo El mundo está loco, el loco vive a un mí DiCaprio en chateraista Aquí dicen la verdad por la espalda O te minten a la cara cuando no hay nada que decir En la caravana de Bucky Mallory Hay más amor que en las páginas de Shakespeare Para creer en algo me tiene que partir Sueños de la vejez, bautismos secos, vaciando los huecos Amor ya no ríe, no hay bomba, no olvides Yo no te hago hasta el mundo La muerte es una madre, todo este daño es tuyo Ahora sé que estoy cautivo y me siento en la cara de David Rohn Y otras veces voces en mi cabeza como Virginia Wool No es de lo que cueste Volverlo a olvidar Por solo una razón, el orgullo La vida es una puta Y todo este daño es tuyo Pediste en eso y nunca sentiste Perdiendo en la mente como Virginia Wool Que no te los circuncarte No te lo haces Que no te los circuncarte No te los circuncarte No te lo haces ¿Para qué limited de idiomas? No te lo haces No te lo cincarte ¿Para qué partida? No te lo crees No te lo crees No te lo crees ¿Para qué tal?